A ver si ahora podemos hablar a solas un minuto, nada, no hay manera. ¿Qué pasa, Sonia? Cris ya te ha contado, ¿no? ¿Qué pasa, que no me felicitas o qué? ¡Yo, yo! ¡Felicidades! ¡Feliz día de la cerveza! Es que hoy es el día mundial de la cerveza y retúrbamos. No se le escapa ni un año, lo celebra todos los años puntualmente. Pues muy bien, pues felicidades. ¿Cuántas cervezas cumples? Anda, déjalo. ¿Me pides una, por favor? Vamos, pidas. Oye, Cris, una cosita. No es que yo sea muy listo, pero a mí me da que no has contado lo nuestro. No, 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 porque... porque mira al pobre, Antón. Es que está enamoradísimo de mí y... y no quiero verle sufrir, de verdad. ¿Has visto el pobre qué manera de ocultar su dolor? Ay, retúrbamos. No podemos hacerle daño. Venga, vete con él. A ver, sí. Sí. Joder. Menos mal que la que está hecha polvo soy yo. Ay, Sony, mi vida no es tan sencilla como tú crees. Sí, pues anda que la mía no veas lo bien que me lo paso todo el día pegada a Diego fingiendo que me encanta que salga con otra. Te lo acabará anotando, ya verás. No, de eso nada. A mí a fingir no me gana nadie. Mira, lo mejor sería que hablaras con él y contarle lo que sientes. Sí. Claro, y después de llorarle le pido un euro para comprarme un cartón de vino. Ya sea, además de pasar de mí, me tendrá lástima. Mira, paso, gracias. No, entonces cuando les veas juntos, ¿qué vas a hacer? Pero, yo qué sé, evitarles, evitarles, ya está. Claro, mira, antes prefiero morirme que verle con ella. Lleva, me cae bien, ¿eh? Bueno, estás loca. A ver, por mí haz lo que quieras. Pero, si no eres sincera con la persona que quieres, ¿con quién lo vas a hacer? Mira, el caso es que... ¡Eso es que es feliz! ¡Eso es! Sí, no entiendo nada. ...de actores, la lucidez y el estilo directo de mis prestigios. Perdón, Tony, ¿me dejas utilizar mi mesa, por favor? Ay, mi mesa, mi mesa. Qué feo ese afán de protagonismo. Cris, dime, ¿tienes algo que decirme sobre el privilegio de trabajar junto a Tony Forner? Pues sí, que dejes de escribir encima de la entrevista que acabo de terminar. Ah, y reportaje va con J, no con G. Mujer, es que está escrito en francés, ¿lo ves? Reportaje. Criaturas, ¿cuánto tienen que aprender? Follow me. Dime, venga, que tengo prisa. Sí, sí, es que tengo la necesidad de hablarte, ¿sabes? Porque es que la comunicación entre personas en nuestra situación es muy importante. ¿Me entiendes? No. No, ¿eh? Pues me refiero al hecho de que tú y yo, pues, vamos, que estamos saliendo, que estamos liados, que salimos juntos, que hemos unido nuestra... Es que somos novios, pero venga, al grano, venga. ¿Sois novios? No, 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 no. Bueno, sí, 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 un poquito. Joder, Antón. No me digas que estabas ahí metido. Me cago en... Lo has oído todo, ¿no? No sabes cuánto lo siento, de verdad. De verdad. Que te hayas tenido que enterar así de que Cristina y yo somos novios... Bueno, novios, que estamos saliendo, que estamos liados, que hemos unido... Oye, yo ahora querría irme tristemente, pero tengo que soltar los cables, así que... Cuida de que no explote el desconcidificador de conexión analógico. Descuida, yo no va a explotar, descuida. Oye, ¿qué pasa? Que a mí me duele más que a él. Bueno, ahora ya, una vez se lo hemos dicho a este, problemas fuera, ¿no? Ya podemos contarlo. Claro. Problemas fuera. En la tele no somos como en la tele. Hola. Hola, Greenpeace. Sí, sí, soy el Retu. Eh, nada, que quería hacerme ecologista. ¿Eh? Que... Que eso se nace. Bueno, pues yo nací... Pues mírame, mírame a ver cómo tenéis lo de los apadrinamientos. Sí. Ya, ah, pues... Pues mírame... Tres niños. Bueno, ¿qué coño? Ponme cuatro. Sí, ya que estoy... No, ponmelo mismo, ponme dos negros... ¿A este qué le pasa? ¿A quién? Pues a este, a este. ¿A este Retu? Retu, sí, sí. Ay, coño. Ay, perdona, Toni, compañero, adelante. No, no, no. ¿Qué dices? Pasa tú, compañero excurrante. Anda, pasa tú. Hombre, un respeto a nuestros mayores, pasa. ¡Cago en la Obamalaya! ¿Qué pasas tú, leche? No, hombre, que pase ya de una puta... Gracias, Toni. Eso es. Equipo, tremendo equipo. ¿Alguien quiere un café? Un colacao. Me pones un colacao, pero le he hecho algo. Y trame una servilleta, porque luego... ¡Marchando! Retu, ¿qué haces? Ah, no, ahora estoy aquí ojeando lo último de... Denizi, Denizi. ¿Tú no sabes quién es Nietzsche? ¿Por qué no voy a saber quién es Nietzsche? Pues claro que sé quién es Nietzsche, Nietzsche. El de la portada, el del bigotazo, Nietzsche. No voy a saber quién es Nietzsche. ¿Me puedes contar de qué va todo esto, por favor? Mira, Cris, yo ya sé que te avergüenzas de mí. Y yo quiero estar contigo como sea, así que voy a hacer lo posible por cambiar. ¿Yo me avergüenzo de ti? Sí. ¿Pero qué dices, por favor? Para nada, de verdad, para nada. Súbete la bragueta, por favor. Venga. Ah, yo es que lo que quiero, Cristina, es que tú estés orgullosa de tu novio, ¿sabes? Que sí, estoy muy orgullosa, muy orgullosa. Lo que pasa es que puedes hablar un poquitín más bajito. Además, no hace falta que hagas todas estas cosas por mí, porque yo te quiero así, como eres. ¿De verdad? Sí, pero tampoco nos emocionemos mucho, ¿vale? Bueno, pero ¿tú lo vas a contar o no? Porque yo estoy con... ¿Contar qué? Que... Que... Un guión para el making of. Claro, grabaros en plan reality es imposible, porque sois todos unos desastrosos. Gracias. Así que cada cual interpretará un papel. Fanny, tú serás una reportera intelectual, que cubrirá todos los eventos culturales. Pero, Mariví, pero si me prohibiste descubrir los eventos culturales desde aquella vez que Vargas Llosa mandó esa carta de protesta, después de que yo la entrevistara, ¿cómo va a ser? Toma, pruébate estas gafas y súbete un poquito el escote, a ver qué tal. A ver... ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, qué mareo! Yo me mareo, ¿eh? Con esto. No, yo también, pero de leer esto, ¿sabes? Cris, tú eres una periodista de investigación fría y decidida, que cubre los reportajes más peligrosos. ¿Descenso de cañones en la costa de la muerte? Mariví, pero si tengo vértigo. Eso es, Cris. Tú fría y decidida. ¿Quién soy? ¿Tú? ¿Tú nadie? Tú estás aquí por estar. Te lo dije. Tú y yo somos figurantes. ¿Me puedes aclarar una duda que tengo, por favor? A ver, mi personaje, ¿en qué punto emocional se encuentra? Es decir, ¿de dónde viene, a dónde va? Viene del anonimato. Y va a ir a la calle, como no haga lo que pone ahí. Nena, Cris, que si quieres te cambio yo mi personaje, porque como es pequeñito, tiene poco test... ¡Nadie cambiará nada! ¡Se grabará tal cual está! No es por nada, Mariví, pero yo creo que Tony no va a querer decir esto, ¿eh? A ver... ¿Cuánto aprendo? Comemos juntos el bombonazo. A ver, Cris, ¿qué te pasa? Antón ya sabe lo nuestro y tú dices que no te avergüenzas de mí. Yo no sé qué más te hace falta para contar lo nuestro. Dúmelo y lo hago, lo hago. Retú, no puedo sacar el tema así sin venir a cuento. Tenemos que esperar el momento oportuno. Ese momento perfecto, pues... ¡Anda! Mira, mira lo que he encontrado. Oferta de viaje para solteros. Toma, Cris, ¿lo quieres? ¿Tú que estás soltera? Porque estás soltera, ¿no? Claro, Cris. ¿Tú que estás soltera podrías ir, no? Oye, pues los viajes estos para solteros son un chollo, ¿eh? Vamos, te lo digo yo que he estado soltera mucho tiempo. Y como soltera que eres, no deberías perderte un viaje para solteros. Cris no está soltera. Vale. Cris y yo somos novios. ¿Que vosotros qué? Que somos novios. ¡No, no, no, no! Cris, ¿qué forma de hacer? Por favor, aquí quiero el café va a por del plato. ¡Qué maravilloso! ¡Tú que seas tú! ¡Tú que ser mi novio! ¡Buenísima! ¡Papá, es de la casa escuela! ¡Casi sola! ¡Por allá! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Por favor! Tú con Retú, vamos, para morirse. Para morirse. Soni, ¿tú crees que acostarse con alguien 15 veces, ir a cenar, invitarle a mi casa, ver películas juntos y serle fiel es tener novio? Sin duda. Retú es mi novio. Cris, pero si dijiste que nunca más te acostarías con él. Ya lo sé, pero me gusta mucho y quiero estar con él. Bien, y entonces, ¿cuál es el problema? Pues que me da corte que se sepa que estoy con él. A ver, no quiero que creas que soy una mujer frívola, de esas que les importa lo que opinen los demás de sus relaciones. ¿Tú qué opinas? Pues que si te gusta y estáis juntos, opino que te estás complicando un poco la vida, ¿no? Complicándomela, para nada. Vamos, si es muy fácil. A ver, me da vergüenza que sepas que me da vergüenza decir que me da vergüenza avergonzarme de él. ¿Tú qué complicación le ves a eso? Y que digan que es difícil entender a las mujeres. Pues no te lo he cogido.